Y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. Recuerde ahí el ingreso del sistema frontal número 23 de la temporada que este mismo está generando el descenso en las temperaturas y también el pronóstico de lluvia a partir de esta noche. La temperatura máxima estaría alcanzando 12 grados centígrados, la humedad relativa en un 41%, un cielo mayormente nublado y la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 5 a los 6 grados centígrados y conforme vayan pasando las horas va a ir más en descenso la temperatura para el día de mañana viernes estará amaneciendo con temperatura de un solo dígito entre un grado a dos grados centígrados que ya por la tarde la temperatura máxima se estima que solamente esté alcanzando de 10 a 11 grados centígrados otra vez. En el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando los 3 a los 4 grados centígrados y no se descarta la probabilidad de caída de agua-nieve como lo estamos viendo. El pronóstico de precipitación se encuentra vigente en un 70%, un cielo mayormente nublado así que el día de mañana a extremar precauciones. Para el día de sábado un cielo parcialmente nublado ya empieza a disminuir más la probabilidad de lluvia pero no se descarta sigue activo en un 20%, la máxima de 10 grados centígrados con mínimas entre los 4 a los 5 grados celsius y para el día domingo nuevamente incrementará el pronóstico de lluvia en un 40%, lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana. La temperatura máxima alcanzando los 11 grados centígrados, la mínima oscilando de los 7 a los 9 grados celsius en el transcurso de la mañana y también por la noche. Y van a continuar las temperaturas frescas para la próxima semana. El día lunes arrancamos con 8 grados centígrados, la máxima de 19, nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando los 10 a los 11 grados centígrados. Para el día martes ya sale el solecito, se despeja completamente el cielo, disminuye la probabilidad de lluvia en un 10%, la máxima de 21 y la mínima de 8 grados centígrados. Y como ya le comentaba lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, el sistema frontal número 23 de la temporada viene ligado con la tercera tormenta invernal y con una masa de aire polar que esto está generando un descenso muy marcado en las temperaturas. Y como ya otra vez le recuerdo, no se descarta la probabilidad de caída de agua niña para el día de mañana viernes. En Tijuana, para el noroeste, un cielo despejado. La temperatura máxima de 23 con mínima de 12 a 13 grados centígrados. En Chihuahua, como lo estamos viendo, está afectando el sistema frontal 23 con el descenso de las temperaturas muy marcado. 4 grados centígrados en el transcurso de esta noche, como máxima solamente alcanzando 11 grados centígrados. También para Torreón, un cielo nublado. No se descarta la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima de 19 con mínima de un solo dígito de 7 grados centígrados. Ya en Guadalajara, en Mazatlán, un cielo cerrado. Las temperaturas máximas de 25 a 26 con mínimas oscilando de los 14 a los 20 grados centígrados. Y excelentes condiciones de cielo para Acapulco. Muy buenas temperaturas, calorcito, superando los 30 grados centígrados. Con un cielo soleado con mínimas de 22 a 23 grados centígrados. Allá para el municipio de Celaya, 14 con 24. En Tamaulipas también estaría afectando este sistema frontal. Un descenso marcado en las temperaturas ambiente gélido en el transcurso de esta noche de jueves. Y así va a continuar para el día de mañana, viernes. Entre los 2 a los 4 grados centígrados, con máxima de 13 grados Celsius. Allá para Macal, en Texas, también para El Paso. Las temperaturas máximas de 8 a 12 grados centígrados. Con mínimas que oscilan de los 2 a los 4 grados Celsius. Para Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, las máximas de 26 a 33 grados centígrados. Y a extrema precauciones, a partir del día de hoy se activa el pronóstico de lluvia para Cancún. La temperatura por la tarde va a continuar agradable. Pero el ambiente se va a sentir bochornoso a consecuencia de esta humedad y de las temperaturas altas. Que estarían oscilando de los 28 a los 30 grados centígrados. Con mínimas entre los 20 a los 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Cuídese mucho. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!